¿O el Real Madrid de momento ha comunicado algo? Creo que será demasiado poco tiempo que ha transcurrido referido a lo ocurrido con Marcelo y también si tienes alguna pista de si al final Arbeloa va a entrar por Coentrán. Que Arbeloa va a entrar está claro porque ya se ha puesto la camiseta, se ha quitado la ropa de calentamiento. En cuanto a valoraciones o partes médicas del Real Madrid, bueno, empezamos a descartar jugadores porque ya salen. Ramos y Pepe salen para la segunda parte. También salió Yarramendi, he visto a Di María, Modric, Gareth Bale, Karim Benzema, Gese. Y nos falta justo la duda entre los dos laterales, que es quien de los dos va a salir. Sale Carvajal, con lo cual el que se va a quedar en el vestuario es Fabio Coentrao. Ya tuvo que salir para sustituir a Marcelo con prisas, sin apenas calentar. Pues por ahí puede haber habido el problema, las molestias que le han surgido al portugués. Así que dos cambios obligados por mesión en el Real Madrid, los dos en el lateral izquierdo. El tercer lateral izquierdo para el Real Madrid en el partido. Trae un amigo Canal Plus, si lleváis Canal Plus Liga de regalo hasta final de temporada. Además, os podéis llevar un iPad Air para cada uno, no os perdáis un partido. Llama ya al 902-2555-51 o entre en amigos.plus.es. Si quieres disfrutar del mejor deporte en HD, controlar el directo, grabar fácilmente lo que más te gusta. Necesitas Y Plus. Además, ahora lo puedes contratar desde solo 5,60 al mes. Llama y solicítalo en el 902-105-666. Esto es preparado para que se produzca ese cambio obligado en las filas del Real Madrid. La entrada de Álvaro Arbeloa. La lesión de Contrao sumada a la lesión de Marcelo. Fue un contratiempo. Tienen a los dos laterales izquierdos lesionados. Tienen a los dos laterales que tienen su futuro más inmediato. El choque contra el Atlético de Madrid en el Calderón. Vuelta de la Copa del Rey cuando ya arrancaba la segunda mitad. Y posteriormente, partido de Liga frente al Getafe. Duelo entre equipos madrileños que se jugarán el Coliseo Alfonso Pérez. En la pelota del Real Madrid, Sergio Ramos. Ramos con Álvaro Arbeloa. Arbeloa que intentaba salir ahí de la presión de Javi Aquino. Determina en la asistente que el balón es para los blancos. Ese segundo cambio en el Real Madrid. Le queda todavía una sustitución a Carlo Ancelotti. Casillas Barán, Xavi Alonso Morata, Isco. Los hombres todavía disponibles para el italiano. Cuando Aitor Fernández, Jokic Pantic, Pervé, Joan Román, Trigueros y Gabriel. Son los que están a la disposición de Marcelino García. Y Joan Román ya está calentando. Así que Marcelino García Toral para esta segunda parte. Parece que ya empieza a tener las ideas claras de por dónde quiere hacer los movimientos. Y Joan Román calentando. Solo uno de Villarreal, ya sé. Insisto, recién llegado. Veinte añitos, un extremo. Vamos, que Marcelino lo ha dejado claro desde el principio. Pero sigue demostrando a base de descaro. Tío. Sí, sí. Parece que cree que es la manera para llevarse algo de esta visita al Bernabéu. Giovanni Dos Santos, que el futbolista mexicano se dejó caer ante Sergio Ramos. El colegiado al menos así lo apreció. Luka Modric. Modric conectando con Gareth Bale. Cuando ha aparecido en el partido ha sido para que ocurrieran cosas y cosas relevantes. Pase de Bale iba dirigido a Karim Benzema. Se cerraron ahí bien los defensores del Villarreal. En concreto Musacchio. Bruno. Gio. Se cruza Aquino. Se cruza también Jonathan Pereira. En lugar de darle una solución a Giovanni Dos Santos, le cerraron las alternativas. Muy buena hora ese balón que pretendió dejar Edu Ramos para Javi Aquino. Es la segunda de que Gio en esta segunda parte baja un poquito, coge el balón y se da la vuelta. No lo habíamos visto mucho la primera parte. Bueno, ya ya en Román se suman en la zona del aislamiento Pervet y Manu Trigueros. Así que ya son tres que se tienen. Delantero, un goleador como es el galo Pervet y Trigueros que puede también dinamizar el medio campo del Villarreal. Villarreal y Sergio Ramos. Ramos devolviendo la pelota. Así Villarra Méndez y María Villarra. Parados los jugadores del Real Madrid. Sergio Ramos, Villarra. Deja a dos hombres arriba al Villarreal. No es una pose. Ninguno de ellos se está implicando en pelear la pelota en medio campo. Están los dos arriba. Tanto Jonathan Pereira como Giovanni Dos Santos. La demanda del Villarreal. Diziaume Costa devolvió a Bruno. Giovanni Dos Santos encuentra el doble espacio. Profundiza el mexicano. Juega con Javi Aquino. Aquino desde el pico del área. Solo estuvo a punto de ir. Solo se escapa el mexicano. Se lo va a ir. Ha visto dos veces que parecía que ya se había marchado. Se ha vuelto a enredar y ha terminado perdiendo el esférico. Va a llegar pequeñas informaciones de los jugadores sustituidos en el Real Madrid. En Barcelona nos comunican que ha sido un tiro en la zona lumbar que definen como molesto, pero nada grave. Ahí queda. Mucho dolor. No parece que deba saltar la alarma en lo referente a la lesión de Marcelo. Una hora que esperan. Lo que ha ocurrido con Fabio Coentrao. Nego López ahora mandando el balón hacia los dominios de Gese. Se dio Musacchio con el pecho. Arbeloa se lleva la pelota. Gese. Llambre Costa. Y ahora sí tiene muy cerca para ayudarle a Moï Gómez. Modric. Villarra. Lleva de cabeza para Di María. Cambia el ritmo ahí Di María para irse más hacia la banda. Saca el centro. Llevo peligro alguno. Dorado y Bruno. Gaby Aquino. Recorta a Di María. Vente el balón hacia Gio. El mexicano quiso dejar de cabeza. Lo hizo muy corto. Lo aprovechó Modric. Benzema y Di María. Di María en el área. Mira a la puerta. Saca el centro. No es bueno. No le dio altura el balón. Consiguió levantar la pelota. Ni hacia Benzema ni hacia Modric. No fue un momento. Que iba a chutar a gol. Y luego ha intentado meter un balón complicado. Que yo creo que tenía sitio para haber chutado a gol. Corner para el conjunto madrileño. Y de calma ahí Di María en Gese. Que se iba acercando poco a poco a la pelota. Di María prefiere meter centro más tradicional. Que en taja Sergio Asenjo. Modric. Independiente ahí de Jonathan Pereira. Hacia el que iba ese balón. Gese. Di María. Otro balón centrado hacia el área. Ahora quien entraba buscando el remoto era Gareth Bale. Otra vez la seguridad de Asenjo. Villarreal busca la igualada. El Villarreal. Muestra que no sea chica. Y el primero de Madrid. Que la sensación que me permite es que ha bajado un punto la intensidad respecto al primer periodo. Balón por abajo. Se cruza. Pepe mandando el balón a saque de banda al centro de Jonathan Pereira. Pues desde luego están mucho menos intensos en defensa. No tiene nada que ver lo que han hecho en la primera media hora que lo que están haciendo ahora. Aquí vemos otra vez como ninguno de los centrales sale a Giovanni a robarle el balón. Como han hecho en la primera parte. Pepe. Perú no Soriano. Dorado. Chechu dorado. El balón se le quedó corto pero la idea era buena hacia Jonathan Pereira. Di María. Villarra. Desde el círculo central. Vuelve a combinar con Ángel Di María. Gese. Gese tiene que superar a dos defensores. Vuelve a probar. Con su recurso predilecto en la velocidad. Pero ahora le ha aguantado bien Mario Gaspar. Mario con tranquilidad. Para y se apoya. En Edu Ramos. Muy Gómez. Bruno y Jaume Costa. De nuevo Bruno. Nunca Muy Gómez. Jaume Costa. Paso a paso va avanzando el Villarreal. Con tranquilidad. Sin demostrar en ningún momento. O sea, aceleración. Mucha fe en sus posibilidades. Di María. Intentando ahora dibujar el contraataque del Real Madrid. La carrera de Di María. Gese congelando la pelota. Esperando la llegada del argentino. Ya la tiene Di María. Di María otro centro de Rabona. Segundo en el partido. Y acaba más o menos igual que el primero. Villarra cayó al suelo. Alta hora de Álvaro Arbeloa sobre Giovanni Dos Santos. Quizás está más difícil, ¿no? La rabona que intentó hacer Di María. En una acción que era una buena posibilidad de contraataque. Pero esta vez la defensa del Villarreal ha estado bastante acertada. Tapando sus caminos de jugadores detrás de Madrid. Ancelotti le queda solo un cambio. Tiene calentado a dos jugadores de perfiles totalmente diferentes. Varane e Isco. Sabia Alonso también, ¿no? Al final, sí. Al final se ha sumado también Sabia Alonso al calentamiento. Distintas alternativas las que puede utilizar en caso de que lo considere necesario. Mientras que Marcelino, de momento, espera. Está confiando todavía en los once de inicio. Falta de Jaume Costa. Metida sobre Gareth Bale. Cartulina amarilla. No tiene que sacar tarjeta, evidentemente. Estaba Gareth Bale. Le había sobrepasado a Yamamata. Yo no sé por qué se ha querido parar. Cuando era una jugada donde él ya había dejado atrás a Yamamata. Le llama a Castillo, le llama a Mata, le llama a Costa. Como veis, con la cartulina amarilla. Arristado el lateral. Villarra. Próximo ya, minuto diez de esta segunda mitad. Albeloa. Sergio Ramos. Ramos, valor larguísimo. Pero milimétrico al pecho de Dani Carvajal. Bale por dentro, Carvajal, Benzema se ofrece. ¡Eh, quiso acabarla! Jugaba Carvajal. No sé si incluso roza el palo. Y Gesé, que le reclamaba a Roberto desde el lado contrario a la pelota a su compañero. Gesé de una forma más evidente. Benzema también se lo ha reclamado con la mirada. Yo creo que ambos dos estaban esperando que Carvajal fuese generoso y les diese el gol a ellos. Bueno, Benzema había hecho bien el movimiento. Se había creado un espacio, pero yo creo que Carvajal también tenía una buena opción, ¿no? De cruzar el balón y de hacer gol. Y en la pelota de González. González no se pudo quitar del medio. Puesto bien ahí su aparición. Dios me costa. Para hacerse con la pelota. Bruno. Mario Gaspar. Mario y Bruno Soriano. Bruno. Muy fuerte para Mario. Inalcanzable para Aquino. A decidir balón directamente fuera. No se ha entendido. Seguramente pensaba que Mario iba a avanzar por banda y no que iba a elegir camino por el centro. Ya está Triguero, ¿eh? Que parece que va a salir al campo. Es el primer jugador al que ha reclamado Marcelino García Toral. Que como han indicado a Rafa le están dando las indicaciones. Y parece ser el primer movimiento que va a hacer el técnico asturiano. Es otro jugador con formación en la cantera para la alegría de José Manuel Llaneza. Di María se lleva la pelota. Qué bueno el balón de Di María para José. José que centra. Que Benzema. González. González no ve nada tampoco. El asistente saque de banda. Miró González hacia la banda. Buscando a su auxiliar. Yo creo que Benzema le había ganado. Y le echa un poquito el brazo. Yo creo que le quiere agarrar más de lo que le agarra, la verdad. Hay un contacto del jugador del Villarreal. Llega por detrás de Karim Benzema. Sí, pero está claro que Benzema ya le había ganado la partida a Adolfo. Y él ahí yo creo que le mete el brazo y luego le trastadilla. A mí me parece penalti. Aunque no vio González González que tampoco vio el asistente. Ese chudorado es que se desentiende de la jugada para cargar por detrás al delantero del Real Madrid. Se marcha Edu Ramos para que entre Manu Trigueros. Así que un jugador del centro campo con otro. Y aprovecha también Mario Gaspar para acercarse un poquito a la banda y beber agua. El autor del golazo que ha metido al Villarreal en el partido. Bueno, Edu Ramos seguramente ha sufrido bastante en esa primera mediadora donde el Madrid ha jugado mejor que el Villarreal. Y ahora es cuando más seguramente está disfrutando. Para que el Villarreal incluso tiene más dominio de balón que el Madrid. Llego de nuevo a la acción. Y empujón por detrás. Sobre Karim Benzema la acción de penalti. No indicado por el colegiado. No vio González González. Modric, que sí. Mario Gaspar le roba la pelota a Gese. Balón que recibe el recién incorporado Manu Trigueros. Que contaba con papeletas para ser titular. Pero sorprendió a Marcelino metiendo en el equipo a Edu Ramos. Manu dos santos. Ramos, en este caso Sergio. Y le faltó decisión a Moi Gómez. Que tenía Bruno solo en el lado izquierdo. La rompe detrás de Mario Gaspar. Falta y cartulina. Bueno, a Mario Gaspar no le ha quedado otra. Porque era un contraataque muy bueno. Por parte de los juegos del Madrid. Estaba además la defensa descolocada. Había poca gente. Y se ha tenido que jugar a una tarjeta. Muchas veces es necesario. Es una auténtica faena para Gese. Pero creo que el lateral del liderazgo es lo que tiene que hacer. Bale. El cambio de velocidad. Continúa Bale. Cae al suelo. Jaume Costa. Estaba atento a Ana Dorado. Al igual que Moi Gómez. Que combina con Manu Trigueros. Moi Gómez. Le tenía el balón a Jonathan Pereira. Pero lo juega con Bruno Soriano. Bruno Moi Gómez. Tiene muchas líneas de pase. El jugador del Villarreal. Debe ser Bruno quien de nuevo se ofrezca. Dorado. Bruno. Bruno. Bruno que dirige las operaciones. Con pulso firme en el Villarreal. Manu Trigueros. Jonathan Pereira va a llegar a Aquino. El centro de Aquino. Rebota en Arbeloa. Saque de banda. Yo creo que el dueño del partido es Bruno. Además está muy solo. Nadie le aprieta. Está jugando con mucha tranquilidad como juega siempre. Y encima. Con jugadores del Madrid demasiado alejados de él. Y él es el que está llevando el tiempo del partido. Jonathan Pereira intenta driblar. No lo consigue. Modric. Dio le arrebata el balón en falta. Me gustaría ver esa falta también. Me pareció que Iguios le había rebañado bien el balón. Quizás con el brazo. Quizás con el brazo le empuja un poco. No es cierto que... Hacieron una disputa en la cual se había metido en un problema a Luka Modric. Está jugando bien el Villarreal como decíamos demostrando personalidad. Como apuntaba Rafa Alcorta. Una sensación que Bruno Soriano ha fagocitado el mediocampo del Real Madrid. Y se ha hecho el dueño en alguna fase del partido. Está sabiendo llevar el impulso que necesita su equipo. Que necesita el Villarreal. Y el Real que pierde el Real Madrid sigue aprovechando la renta obtenida en la primera mitad. Y además están apretando arriba. Y están siendo más agresivos en las disputas que en la primera parte. Yo creo que prácticamente estaban mirando a los jugadores del Madrid. Ahora no tiene nada que ver la actitud del Villarreal. El Villarreal va a realizar el segundo combio. Va a entrar Joan Román. Y en el Real Madrid parece que Ancelotti lo tiene bastante claro cuál será el último cambio. Quitado de calentar ya Isco y Abarán. Se queda solo calentando Xavi Alonso. En seguridad Radio Campo adquiere la fiabilidad y la experiencia del Toro Sarra. Quiere apuntalar. Quiere apuntalar. Lógicamente siempre va a tener jugadores arriba para intentar hacer un tercer gol y tranquilizar a la parroquia. Pero desde luego ahora mismo el partido no lo tiene ni mucho menos con el mismo Cari que tenía en la primera parte. Donde el Madrid estaba siendo bastante superior sobre todo en los primeros 30 minutos. Pepe, Modric. Y ahora es Bale que nos toca de cabeza. Ve como la pelota la recupera el Villarreal. Aunque también es instantánea la recuperación del Real Madrid por medio de Dani Carvacal. Bale, Benzema. Benzema. Parecía por un momento que iba a pegar al balón con la pierna izquierda. Pierdo Di María. Y María Colón sacó el coraje para bloquear el desplazamiento del balón de Bruno. La pelota sale por la banda. El segundo cambio en el Villarreal se va a producir ya. Pues se marcha muy gómez para que entre Joan Román. Así que mete otro jugador para el extremo, fresco y para meterle los días raros. Juego de ataque. Producimos un jugador muy joven pero que ya ha pasado por muchos sitios. Cantera del Español, del Barça. Estuvo también en Inglaterra. Y tras perder peso en el Barça B. Repita las filas del Villarreal. Jugador de velocidad y jugador con llegada. Y es lo que le pide ahora Marcelino. Jugador con un buen uno contra uno. Sergio Ramos deja el balón muy corto. La aprovecha Jonathan Pereira. Arbeloa y Sergio Ramos. Que restablece el equilibrio que él había perdido en el origen de la jugada para el Real Madrid. Falla ahora Bruno. Falla también Di María. Percambien errores los dos equipos. Manu Trigueros. Trigueros. Jonathan Pereira. Abajal de cabeza. Bale. Bale con Di María. Villarra. Villarra que ha querido buscar a Gesey Benzema. Que estaban más adelantados. Di María. Villarra. Bale. Luka Modric. Que se estima el movimiento de Benzema. Prefiere jugar con Arbeloa. Villarra. Villarra y Ángel Di María. Benzema. Una combinación entre ambos. Pelota para Gesey. Gesey que va a encarar Gesey en el mano a mano. Gesey gol. Marca Gesey. Marca el Real Madrid. No sé si lo del final es un remate o quiere dejarle la pelota al compañero. Pero acción que en tres toques ha dejado a Gesey. En el mano a mano son cuatro goles para el canterano. Lo de este chico. A mí me parece un golazo. Hay muy pocos precedentes. 3-1. Me parece un golazo. Y el último toque me parece de una calidad. De una facilidad para definir. La pared de Benzema es perfecto. O sea, me parece un golazo. Yo no sabría decir si había visto a Bale. Pero desde luego la sutilidad con que ha hecho el remate. De verdad me parece. Yo creo que él ha querido definir así. Fíjate, cuando en Madrid parecía que no las tenía todas consigo. Aparece una jugada grande. Sigue teniendo pegada este equipo. En juegue quien juegue siempre tiene jugadores de calidad. Que en una jugada rápida como está. Lo desborda en un equipo como el Villarreal que lo estaba haciendo bien. Son balones que llevados al extremo en cuanto a precisión. Y la culminación de Gesey. Pues quizá impropia de un futbolista con tan pocas cicatrices en su carrera. La culminación de jugador con la frialdad. Que marca diferencias dentro del área. Ya Roberto 3-1. Y como decía Rafa. Las sensaciones que transmitía el partido. Parecían llevarnos a un Villarreal. Que lleva en crecimiento. Y un día de Madrid un tanto parado. Ese gol cambia todo. Cambia todo. Ya lo que obliga a Margeno García Torales a realizar su tercer y último cambio. Ha retirado a todos los jugadores de la zona de calentamiento. Enseguida sabremos cuál es el último movimiento que va a hacer. El último jugador que va a mantener al terreno de juego. Y en cuanto al gol de Gesey. Tiene similitudes tremendas con el que metió a Courtois. En el partido de Copa del Rey. Un toquecito también con muchísima calidad. Con lo cual parece que tiene absolutamente toda la intención en ese toque. Y es Pervé. El delantero francés. El último cambio del Villarreal. Y en el Real Madrid pues estaba calentando Sabia Luso. Y Sabia Luso entrara. Bale. Bale. Celino que ya no busca un gol. Pervé. Cada vez es un futbolista que en promedio ha estado en algunos goles a lo largo de la semana. El medio goleador. Es que es llamativo. Había dos minutos pero tiene un rendimiento máximo. Eso es lo que ahora le va a pedir su entrenador. Gesey. Maripeloa. Géldi María. El Real Madrid parecía tener cierta inquietud. Pues se ha disuelto esa inquietud. Un nuevo gol. Con el tanto lo grabó por Gesey. Luka Modric. Dentro de Modric busca Gesey. Musacchio. Se lanza a Aquino. El pelotazo de Aquino. Cabecea a Pepe. Venía de fuera de juego Bale. Ya me consta a Jonathan Pereira que le deja la pelota. A Bruno Soriano. Mano Trigueros. Trigueros que se ve ahí muy cómodo ante Yarra. Y un aspar. Teo Musacchio. Bruno. Y ya también tenemos noticias en cuanto a lo de coentraos. Una contractura en los isquiotibiales. Lo que tiene y lo que ha provocado que... Pues bueno. Pues el medio que sustituye Carl Ancelotti en el tiempo de descanso. Posiblemente por el poco calentamiento que ha hecho. Todo demasiado acelerado. Cuando hay falta de Luka Modric. En formación ahí a Jonathan Pereira. Pues Jonathan Pereira es quien se marcha para dejar su puesto a Ferbet para el final del partido. Y el Real Madrid que también probablemente aproveche en esta misma jugada para realizar el tercer y último cambio de la entrada de Xavi Alonso. Y hasta con Paul Clement recibiendo las últimas indicaciones. Y Jonathan Pereira se marcha. La verdad es que también tocado. Cogeando con gesto de dolor. Después de esa última acción de Madrid. Jeremy Ferbet en el campo. Y ahora quien realiza el cambio es el Real Madrid. Es Ángel Di María. Que se marcha. Y se marcha como viene siendo habitual ya en las últimas veces. Con aplausos. Bueno, porque hace un buen trabajo. Porque es un jugador que muchas veces se acelera. Pero es su forma de jugar. Porque ayuda mucho en defensa. Se implica mucho. Y luego además tiene calidad para dar esos pases. Como hemos visto en el gol de José. Y yo creo que se ha compenetrado bastante bien con José durante gran parte del partido. Y acude Xavi Alonso al meterse en la barrera. También a decirle a Iyara y a Modric. ¿Cómo queda ahora el dibujo del Real Madrid? Él es el que se quedará en el medio. Y seguramente Iyara irá por la derecha. Y Modric. Y hemos dicho un poquito por la izquierda. Donde estaba Di María. Giovanni Dos Santos dispuesto para lanzar la falta. Aunque está también cerca del balón Manu Trigueros. 23 minutos de la segunda parte. Golazo Giovanni Dos Santos. El Villarreal. Que vuelve a cobrar vida. Qué gol acaba de marcar el futbolista mexicano. No llegó Diego López. Dos goles del Villarreal. ¿A cuál mejor? 3-2. Y el partido que una vez más. Y no es la primera vez que lo vivimos. Cambia, se transforma. Y demuestra que el Villarreal la ficción la mantiene hasta el último minuto. Gran gol, eh. Los dos muy buenos goles. Luego López Poco ha podido hacer también a pesar de la estirada. Y vuelve a meter otra vez al Villarreal. Cuando yo estaba a punto de decir a ver cómo va a reaccionar después del 3-1 de Gese. Porque lo estaba haciendo todo bastante bien. Pero es cierto que tampoco estaba haciendo ocasiones claras. Bueno, ahora otra vez el Madrid. Un poquito con el miedo en el cuerpo de tener enfrente un equipo que en la segunda parte estaba jugando bien. Y que ahora además tiene que arriesgar algo más, ¿no? Porque queda menos tiempo y se han puesto otra vez a un gol. En la segunda parte se junta. Que el Real Madrid llevaba 92 días sin encajar un gol. El último se lo metió Griezmann en el partido contra la Real Sociedad. Y hoy han encajado dos. Y lo que provoca, bueno, todavía quedan 20 minutos de partido. Y queda el encuentro muy abierto. Dani Carabancal que ha jugado el balón. Ligarra que se apoyó en Xavi. Alonso, Álvaro Arbeloa, Sergio Ramos. Pues intercambian golpes los dos equipos. La ventaja sigue siendo para el Real Madrid. Pero que cuando creía tener ya en la lona el Villarreal se ha dado cuenta que no tiene la mandíbula de cristal. Precisamente el equipo de Marcelino sabe encajar. Modric. Modric arriesgó. Llegó al balón. Jeremy Pervert. Pepe Carabajal. Villarra. Villarra con Luka Modric. Arbeloa. Arbeloa. Se desprende del balón. Lo juega de nuevo con Xavi Alonso. Xavi Alonso giró la cabeza hacia la izquierda. Modric pensaba que esa pelota no era para él. Tampoco Gesé estaba en posición para recibir. Así que el balón se perdió. Enxerotti que no puede estar del todo tranquilo. Enxerotti de todas formas es como si fuera una premonición. Porque a esa casa había Alonso para apuntar a el equipo. Que ha llegado el 3-2. Lo normal es que no sufrirá demasiado atrás en Madrid. Gesé se va de Mario que reclamaba a mano. Gesé. El pase hacia Benzema. Pero ha picado esa mano que reclamaba Mario Gaspar. Le indicó González, González. Sí, aquí la vemos cómo se ayuda con el brazo. Vuelta a empezar, Adolfo, ¿no? Vuelta a empezar en la segunda parte. Yo creo que en Madrid se tiene que dar cuenta que en esta segunda parte no ha tenido el dominio del juego, no ha tenido el dominio del balón. Y a pesar de que no ha tenido grandes ocasiones el Villarreal, hasta Guay. Y vuelve hasta Arai. Pepe. Existe en el valor que hay que otorgarle a aquel Villarreal. En todo momento ha intentado jugar de tú a tú al Real Madrid. Modric se va a escapar. Modric buena pelota para Gesé. Se desdobla también Arbeloa. Gesé le ha visto. Deja la pelota un poco por detrás a Arbeloa. Copiera de nuevo Gesé para el Real Madrid. No hay falta sobre Aquino. Se añade el disparo sin éxito. Ya se ha ganado ese colchón también de cara al aficionado. Que incluso le valora intentar. Además yo creo que está muy cansado ya en esta acción. Está haciendo un partido muy bueno. Muy bueno, Gesé. En todos los aspectos. Arriba, lógicamente. Pero el defensa ha estado muy bien. Encima amortiguó la pelota. Musaki al final. La recuperó para el Villarreal. Jaume Costa pierde el balón. Joan Román. Y esto le da salida al Real Madrid. Pelota. Llegó a terminar llegando a Gesé. Le dejó al de cara Arbeloa. En sede el disparo. Y de mano los jugadores del Real Madrid. Y el colegiado lo que inducta es Körner. Maduro mira. Maduro mira. No tiramos la jugada. No, yo creo que no. No, yo creo que no. Ahora el Madrid empieza a aprovechar los espacios. Y es donde vamos a ver al Madrid el contraataque. Que en otros días tanto el beneficio le ha dado. Modric. Körner para el Real Madrid. La pelota de Luka Modric. Sergio Ramos. Cabezo Ramos se apoyó en el salto. En el jugador del Villarreal. Indica falta del colegiado. Ese salto de Sergio Ramos. No tienen cambios al Real Madrid. Tampoco al Villarreal. El que sí quedan son muchos minutos en un partido que ahora mismo. Ahí está. No mucho menos decidido. Manu Trigueros. Trigueros buscando Jeremy Pervert. Arbeloa. Samuel Alonso. Modric. El jugador Arbeloa. Reclama de forma incesante Marcelino a su equipo. Que bascule para tapar el intento de progresión del Real Madrid. Modric. Ha pasado el foro que con Illarra en el campo, con Modric y con Xavi Alonso. Madrid debería tener mucho más control de balón que es lo que está intentando hacer. Bale. Bale que busca la sorpresa de nuevo con ese elotazo marca de la casa. Aquí está Bale. Lo que no encuentra es dirección. Y la segunda parte ha ajustado muchísimo mejor el marcaje de Bale y Jaume Acosta. Y el Villarreal entero. Yo creo que no le hemos visto tantas jugadas y tantas actiones individuales como la primera parte a Bale. Bale. Misanquio. Giovanni Dos Santos roba a Xavi Alonso. Illarra. Illarra el que le quita el balón. Jeremy Pervet. Falta de Xavi Alonso sobre el Galo. es Bruno quien va a tocar le está pidiendo el balón Giovanni dos Santos que se siente con confianza acaba de dejar un gol de bandera en un lanzamiento directo le cae la pelota mexicano busca ahí la pared en la frontal, intenta el disparo Mano Triguero, le roba la pelota Sergio Ramos contra el Real Madrid Benzema, Gesé llegando el primero ahí en la carrera también Ramos en el área la acción continúa, rodó por el suelo en futbolista dispara Benzema a la contra letal, venenoso tremendamente práctico el Real Madrid en esa salida culmina Benzema con un remate imparable el cuarto de los blancos Real Madrid 4, Villarreal 2 estaba claro una de las cosas que mejora hacer Madrid en los últimos años es el contraataque tiene jugadores muy rápidos muy técnicos, muy precisos es un gran gol de Benzema después de la carrera que se han pegado todos tener esa frialdad para meter el interior del pie buscar la cepa del poste hay que ser muy bueno para hacerlo eso es lo que son los jugadores de Madrid segundo gol de Karim Benzema en el partido el Real Madrid que creo que ahora sí al menos se le agrada es lo que parece sentirse Roberto quiere tener la tranquilidad definitiva vuelve a recuperar el colchón de dos goles de ventaja que lo ha disfrutado durante varios tramos del partido y ahora prácticamente la afición sí que considera que después de esos dos golazos que el Villarreal ya consigue a un tercero se antoja bastante complicado posiblemente antes estábamos hablando del tema de Xavier Alonso Adolfo posiblemente Ancelotti ha pensado que meterle a Xavier Alonso en esa situación ir a controlar un poco a Giovanni que llevaba toda la segunda parte descolgándose de los centrales y nadie salía por él y con Xavier Alonso Adolfo podía estar más controlado Giovanni además es un futbolista que por su calidad por su valor técnico es difícil a veces prever qué puede hacer prever por dónde buscarle y sí es cierto que le ha generado problemas al Real Madrid aparte de dejar ese gol de falta Xavier Alonso en el campo el equilibrio que siempre tiene en mente Carlo Ancelotti y parece que el equilibrio pues lo lo ejemplifica precisamente la figura el centrocampista del Real Madrid el hombre que ahora porta el balón Xavier Alonso toca Aquino Mario Gaspar Manu Trigueros de cabeza para Javi Aquino llega muy rápido ahí Gese esa balanza sobre Aquino le quita el balón Modric finta a un lado sale por otro infinito recurso de Luka Modric se fue de tres lo cual desespera Marcelino García natural Gese entre Arbeloa Gese parece que tiene poca gana de jugar esta vez con el lateral lo hizo al medio para Iyara Xavier Alonso Dani Carvalho y Gareth Bale eso que escuchan de fondo son gritos de Modric Modric Roberto y el Bernabéu que como le iba a decir al Real voy a cambiarlo Modric se ha metido en el bolsillo al Bernabéu les ha terminado ya por conquistar en este partido con esos regates que se han marchado de tres jugadores pero es que lleva un tramo de temporada sensacional donde se ha hecho fuerte en una posición que parecía que no iba a ser para él con la facultad vivido aquí en este estadio meterte a la afición del Real Madrid en el bolsillo de esa manera lo que pasa es que se hace se hace con trabajo con trabajo yo creo que Modric ha trabajado mucho para mejorar su físico para mejorar su fútbol y ahora mismo para mí es el jugador más importante o uno de los tres más importantes de este Madrid porque tiene no tiene todo en ataque y en defensa Ramos y Giovanni dos Santos se queja el mexicano Ramos mandó el balón a saque de banda a jugar el Villarreal pelota ya en las manos y ya me consta parado Bruno le está pidiendo el balón Manu Trigueros Trigueros con Mario Gaspar Mario Geseno se lo pone fácil al lateral y le quedó el recurso de apoyarse en su portero Senghoi Mateo Musacchio Checho Dorado Dorado Bruno Bruno que no altera el registro es decir paciencia precisión tranquilidad es cierto es cierto que ya con un marco de tiempo pertenente mucho más reducido para el Villarreal Manu Trigueros muy libre de marca desde ahí no se siente presionado y puede elaborar fútbol el Villarreal por el comienzo ahora Bruno de la pierna que ha bajado hay falta deja la ventaja González González Bruno ya me consta Pervet Jeremy Pervet que a Ramos cuando quería marcharse Joan Román sobre Modric el Villarreal lo sigue intentando no va no va a dejar de intentarlo lógicamente lo que pasa que a pesar de que tienen el balón y lo mueven bien si nos fijamos hemos visto muy poco a Diego López y la segunda parte ha sido mejor del Villarreal que la primera parte los dos balones claros que ha tenido Villarreal han acabado en gol Mario Gaspar y la falta directa de Giovanni Dos Santos Pepe Carvajal Yarra Luz de Viena Pervet luego desplazar la pelota pide Modric Gese Modric y Ramos Dani Carvajal Madrid ahora con 4-2 se siente fuerte se siente la posibilidad de la victoria cada vez más cercana está optando por la paciencia por aguantar la pelota que ahora cambia la velocidad con ese balón de Gesea hacia Arbeloa Musanquio Ramos muy corto con el pecho Tío Tío Trigueros Bruno Bruno y Mario Gaspar Trigueros Musanquio Dorado Dorado hacia Jaume Costa se movía por delante Joan Román quiso buscarle con un balón profundo Jaume Costa y se lo hace Dorado dirigiendo la pelota a Jeremy Pervert cabecea Pepe el problema que no está teniendo mucha profundidad por fuera los laterales no están subiendo mucho no hay entrada de segunda línea no hay una ruptura de Trigueros que es más fácil que el uno por ejemplo alguna entrada al área por sorpresa para intentar hacerle dudar a los jugadores de Madrid eso es lo que no está haciendo el Villarreal está teniendo el balón lo está teniendo bien lo mueve bien pero no le está haciendo daño al Madrid simplemente porque le faltan ciertos movimientos en ataque oiga Sergio Ramos Luka Modric y es por ahí quizá por donde cabría recordar o el seguidor del Villarreal en este momento podría traer a la memoria de Kechukubuche claro el rengeriano y ausente bueno el máximo goleador de este equipo con doce tantos mientras que el Real Madrid hoy ya está conseguido Bercia ahora ya se va a trece Cristiano Ronaldo suma 22 Modric Ramos Modric Xavi Alonso Gesé realiza buen control de la pelota se lleva a Mateo Musacchio en esférico Berbet dirigía el balón hacia Gio Sergio Ramos ha sido capaz de meterse en el encuentro dos veces el Villarreal 2-0 el primer periodo para el Real Madrid llegó el gol de Mario Aspar 2-1 la segunda mitad el 3-1 de Geser respondió Gio con el 3-2 posteriormente Benzema ha vuelto a abrir ese hueco de dos goles para el Real Madrid Modric que sigue haciendo fácil lo difícil sigue escapando por vericuetos extrañísimos pero siempre dando la sensación de control en posiciones de riesgo está en su propio campo pero es que tiene tanta confianza en este jugador que lo puede hacer en cualquier sitio Baili Xavi Alonso Gio Ramos Modric Gesé Gesé Arbeloa Bailoa Cunggesé Bailoa que veremos que ocurre al final pero tiene muchas papeletas de ese lateral izquierdo los próximos compromisos del Real Madrid esto lo visto con Marcelo y Contra Carvajal dentro Carvajal que aleja del área Mario Gaspar Modric Villarra Carvajal con más candidatos al remate en el área estaban Gesé y Bail el Real Madrid prefiere seguir elaborando Modric Villarra llegando al área creo que está volviendo muy poco en el el ex de la Real Sociedad de San Sebastián desde que se incorporó al Real Madrid desprenderse un poco de medio campo y llegar al área arriba ahora lo tiene mejor porque es sabio que se queda en el sentido que era ocupado en la primera parte con lo cual si puede esto ganó un poco más pero tampoco si ya era jugador de la Copa Sanchilla también lo hace que Carvajal lo hace recurriendo a Pepe Sergio Ramos que va camino de alcanzar la cifra de 57 puntos viendo con su regularidad en casa evidentemente obligando a hacer lo propio los que son los equipos con los que están peleando de forma directa el líder el Atlético de Madrid del Club Barcelona que veremos mañana el equipo de Madrid de Canal Plus Liga lo vamos a ver en la noche de hoy al Club Barcelona en su visita Sevilla del equipo de Unai Emery la fortaleza mental suficiente para seguir creyendo para seguir manteniendo alguna esperanza de llevarse algo en el partido que se es que han sido palos continuos y claro reaccionar entre todos ellos es complicado sobre todo cuando ya las piernas te empiezan a fallar Ramos Bale Bale que ha ido haciendo cada vez más intermitentes sus apariciones sus momentos destacados es verdad que salió explosivo las ha hecho todas en la primera parte en esos momentos de explosividad la verdad es que marcó diferencias para el Real Madrid demasiada prisa hacia la esquina Luka Modric saboreando el momento de Luka Modric está bien de las abatinas de la grada cada ataque cada gesto cada movimiento incluso lo que no hace porque ahora no hacía nada simplemente acercarse a la pelota lanza el croata al balón de Modric Ramos llega a tocarse queja de un agarrón Grado demasiado fuerte esa pelota hacia Gio Xavi Alonso Benzema que espera un error de Mario Laspar que no va a llegar Xavi Aquino Xavi Alonso Villarra Villarra Rojal Bale Modric esta sensación que tiene ahora de relajación y de dominio absoluto el Real Madrid la tuvo durante una fase de la primera mitad y la vuelve a tener ahora esto del partido ha habido bastante más apariencia de equilibrio creo que ha habido muchos partidos en estos 90 minutos muchos vaivenes lucidos también por los goles del Villarreal que se ha ido acercando y ha ido apretando Madrid ahora estamos en la fase donde el Madrid vuelve a ser Madrid la primera media hora como decías tú el Villarreal lo que está costando lo que está costando recuperar el balón error de Asenjo le regala la pelota a Gareth Bale Bale intenta el recorte sobre Jaume Costa esta vez gana la partida Jaume Costa falta Dani Carvajal sobre Joan Román Trigueros Villarreal que la próxima jornada va a recibir en casa el Real Club Celta de Vigo Madrid como decíamos antes es el compromiso Copero del Atlético de Madrid Villarreal en Getafe frente con el de Luis García Plaza falta Carvajal ahí con el hombro de forma excesiva ya vemos que Jaume tiene buen buen cambio de ritmo falta de Canavanján sobre Joan Román en el directo 45 que ya insoma en el horizonte recuerden que el fútbol sigue en Canal Plus Liga que nosotros seguiremos en Canal Plus Liga Multi con todo el pospartido Giovanni Dos Santos disparo de Joan Román Pepe Pervert dos minutos añaden a esta segunda parte varios de los cambios se realizaron en la primera parte con el descanso así que un poco había mucho más que añadir Madrid Xavi Alonso Karim Benzema Xavi Alonso buscando Álvaro Arbeloa el Real Madrid que entre otras cosas al final del partido Rafa era iba a decir presumir no es la palabra correcta ni mucho menos pero podrá no haber echado en falta a Cristiano Ronaldo jugador tanto calado pero que hoy al final el Real Madrid ha sabido cubrir esa ausencia eso dice mucho de la plantilla que tiene el Madrid de los jugadores que tiene en ataque el Madrid de un Gesé que va creciendo cada vez más y que va vuelto a ser protagonista por eso quizás se nos ha acordado menos de Cristiano Modric jugador croata que traspasa la línea medular muy gracias a Gesé que le queda todavía capacidad para buscar una última arrancada Asenjo dorado con Bruno Villarreal que se va a llevar una derrota va a ver como pasa una temporada más y no consigue ganar en el Bernabéu pero creo que se va a llevar el orgullo intacto de Marcelino García todo un ganador no sé yo si eso le va a dulcificar en parte el haber caído no creo no creo no creo porque es verdad que que han hecho un buen fútbol pero el fútbol es de el fútbol hay que profundizar hay que llegar y yo creo que eso no lo ha hecho mucho Villarreal va a sacar de esquina el Villarreal ya casi con el tiempo añadido también cumplido Manu Trigueros viene colocado el balón lanza Manu Trigueros pelota la recupera Xavi Alonso para el Real Madrid Pita González González final del partido Santiago Bernabéu Real Madrid 4 Villarreal 2 victoria para los de Carlo Ancelotti el saludo entre Ancelotti Marcelino García Toral el Real Madrid que alcanza los 57 puntos que como decíamos en este momento de forma virtual igual a al líder atlético de Madrid que tiene que enfrentarse al Almería dirigido por Francisco el Villarreal que sale derrotado pero con la cabeza muy alta dejando una sensación fantástica en el Bernabéu y habiendo peleado en todo momento si llegases a casa con un coche totalmente equipado por solo un euro más tu mujer nunca te creería salvo que sea una oferta de Toyota conduce ahora un Toyota Auris ser periodista tiene estas cosas que a veces hay que dar malas noticias pero cuando sales a la calle descubres que cada vez hay más buenas noticias y lo más curioso es que no las damos nosotros toma esto yo nos dieron el préstamo hasta la gente en BBVA queremos entra en BBVA financiamos tus buenas noticias un smartphone el televisor que aprende de ti y te recomienda lo que quieres ver nueva Samsung Smart TV descubre la televisión que se adapta a ti dvds tarjetas de memoria queremos guardar nuestra vida pero antes de almacenar recuerdos tienes que vivir se suscríbete a ti renault renault ¡Suscríbete al canal! En tu negocio, si no quieres que tus facturas acaben retenidas, adelanta su cobro de forma inmediata con Factor Ingedesco. ¿Tienes tos con mucosidad y encima congestión nasal? Iniston Expecto... Domingo 9, Brockback Mountain, ganadora de 3 Oscar por solo un euro. Con ABC. ¿Por qué no me doy de alta en la casa de apuestas más grande del mundo? B365.es. Apuestan este partido de fútbol en directo ahora.